Hoy en día almacenamos y generamos información en distintos formatos desde diferentes servicios. Con Delft vas a tener un panorama general e integral de todos los documentos en los que estás involucrado. Es una herramienta que te ofrece una visión de la información más importante para ti basándose en las relaciones que generas a través de correos, calendario, OneDrive, grupos u otros orígenes. Es capaz de mostrarte contenidos con los que realmente estás trabajando. Con esta aplicación vas a aprender a agrupar y compartir documentos, ordenar su visualización, otorgar permisos e integrar el software a tus dispositivos móviles. Para reforzar tu aprendizaje, cuentas con glosarios. Al terminar, los estudiantes obtienen un certificado de experto. Obtén información correcta de forma proactiva todos los días. No.